Camarita, amiga, ¿cuándo? Vamos, Júpida. Ya, ya, ya. Oye, ven para acá. Chita, oye, te falta grabarme la mierda. Oye, ven para acá. Oye, ven para acá. Es que tenemos que ir grabándolo todo. ¿Sí? Ya lo hice una vez y ahora me marchen ya. A mí es, chica. Quiero seguir. Uy, está lleno. Tengo que sacar el ticket. Espera, mi mamá. ¿Y allá qué hay? Con las piedritas. A ver, es por... ¿Está lleno de algo, pues? Sí, por el camino. ¿Votos? Cerrados. ¿Ah? ¿Votos? Está cerrado. ¿Votos no lo más y el papá? De la mano, ¿esto aquí no más? De esto que era la mano. A ver, ¿dónde va? De la mano, de la mano, de la mano. De la mano. No. 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 Tanta quince Parece que era de allá para acá Una foto de la familia de Monteritas